En sus 81 aniversario del pueblo tradicional de Nueva Leticia, municipio de Uchumayo entregó obras a vecinos por más de 5 millones de soles. Alrededor de 5 millones 200 mil soles la municipalidad distrital de Uchumayo invirtió en el sector del pueblo tradicional Nueva Leticia con la construcción de graderías, instalación de redes de alcantarillado, mantenimiento de válvulas de agua potable, la plaza principal, el mirador, así como el mejoramiento del pronoí Bichito de Luz, obra que fueron ejecutadas en la gestión del alcalde Jardín, Abril Velarde, quien en los 81 años de aniversario del sector, la autoridad de DIL aseguró a los vecinos que continuará trabajando por mejorar la calidad de vida. Queremos compartir con cada uno de ustedes estos 81 años de esfuerzo, 81 años de un pueblo como ya lo escuchamos posiblemente olvidado, pero estamos aquí presentes para trabajar unidos con los dirigentes, con los vecinos. Estamos acá cumpliendo el compromiso que en algún momento lo hicimos, porque de eso se trata. No solamente de repente por un tema electoral, hacer promesas y después decirnos hasta luego y no cumplir ese compromiso que hicimos conjuntamente con los dirigentes y con la población. Yo me siento sinceramente como si fuera letiziano, porque cuando estuvimos acá pudimos hacer un recorrido de las valencias, las necesidades que tenía Nueva Leticia. Y el día de hoy lo vemos renovado, lo vemos próspero, ha cambiado, hay mejoras, hay un mejor ambiente. Aprovechando la festividad de Nueva Leticia, el alcalde y sus regidores este fin de semana hicieron entrega de la obra de muros de contención, graderías, peredas, pavimento rígido, barandas metálicas y pintado de señales de tránsito. El costo de los trabajos de construcción sobrepasan los 500 mil nuevos soles. Paralelamente inauguraron los trabajos de mejoramiento de la infraestructura vial entre los pueblos de Leticia y Congata, obra que alcanza el millón 244 mil nuevos soles, la cual permitirá mejorar el crecimiento y desarrollo económico de la zona, transitabilidad vehicular, peatonal y seguridad en el transporte. A decir del presidente del pueblo tradicional Nueva Leticia, Marcelino Zuccapuca, expresó su agradecimiento a la gestión edil, ya que por varios años pidieron la construcción de una carretera adecuada y hoy dicha obra fue concretada. Al finalizar la ceremonia protocolar, los niños de nivel inicial de la institución educativa Bichito de Luz, y los adultos mayores del Club Jesús de Nazareno, marcharon con paso firme por la plaza principal ganándose el aplauso de los vecinos. Bichito de Luz, y los adultos mayores del Club Jesús de la Corte, 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 Gracias por ver el video.